Vamos a seguir en el ámbito policial, le vamos a contar de un robo. Son como 50 millones de pesos lo que robaron dos delincuentes que ayer en la noche ingresaron a una tienda ubicada en Alonso de Córdoba. Ahí está viendo usted imágenes de la tienda. Los sujetos encapuchados utilizaron una piedra, rompieron uno de los ventanales y empezaron a sustraer especies. Ambos huyeron del lugar. El dueño de la tienda, cabreado de todos los robos, decidió poner en su vitrina un mensaje. Remate total por robo. Ya así como rescatemos lo que quede, ¿no? Opinaron carabineros y también el dueño de la tienda, por cierto. Lanzando esta piedra grande que está allá, contra la puerta. ¿Cuánto haciende el robo? Unos 50 millones, estima. ¿Qué es lo que robaron ellos? Ropa. Ropa, vestuario y es el daño de la puerta y todo. ¿En el sector es recurrente los asaltos, los robos acá? Cuéntanos de eso. Yo diría dos al mes, al menos. El robo de Vitacura, bueno, se generó en un local comercial. Efectivamente estamos periciando a las cámaras de seguridad y hablando también con testigos y empadronando también al dueño del local, verificando qué realmente es la situación que ocurrió en ese lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!